Marlisa Edelman, buenos días. Muy buenos días, Paco, buenos días. Ya en casita, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Feliz martes para todos ustedes. Vámonos al estado del tiempo para este día. Por cierto, estamos estrenando gráficos. Muchísimas gracias. Vean qué bonito nos quedó. Iniciamos el mes de agosto con lluvias y tormentas eléctricas en diversos estados de la República Mexicana. Tenemos la llegada del ando tropical número 18 al sureste del país sobre la península de Yucatán y gradualmente en el sureste mexicano que se mantiene y además se va a mantener el calor en el norte del país. Pero bueno, vamos al estado del tiempo para el día de hoy. El día de hoy amanece a las 6.12 de la mañana. Ya casi, ya casi no sale el solecito por ahí. Y se meterá el sol a las 7.12 de la tarde. Esa es la puesta del sol. Las temperaturas máximas para este día se van a presentar en la zona norte del país por arriba de los 40 grados hasta los 45 grados para Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Vámonos con temperaturas de 30 a 40 grados se presentarán en Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas también. Ahí están las temperaturas máximas para este día donde va a ser mucho calorcito para ustedes. Continuamos con las temperaturas mínimas para este día. Las temperaturas mínimas van de 0 a 5 grados Celsius y serán en la sierra de Chihuahua, Durango e Hidalgo y zonas montañosas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Para ustedes les amanece con bastante frito, así que cuídense, protéjase del frito. Vámonos con las lluvias para este día de hoy, para el primero de agosto. Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros para Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Lluvias muy fuertes también de 50 a 75 milímetros para Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Así que estén atentos para todos ustedes, los estados donde les va a llover bastante. Pero al ratito les tengo más información acerca del estado del tiempo. Muy buenos días allá en Casita, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Feliz martes para todos ustedes. Cuéntenme, ¿cuál es el plan para este día? Vámonos al estado del tiempo para este día. La onda tropical número 17 que se desplaza sobre el sur y occidente del país podría convertirse en ciclón tropical en las costas de Colima y Michoacán. Lo que ocasionará lluvias muy fuertes a intensas acompañadas de descargas eléctricas y posibles caídas de granizo en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero. Así como rachas de viento y holaje elevado en costas de Guerrero y Michoacán. Por otra parte, el monzón mexicano propiciará desde chubascos hasta lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles garrizadas para Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como lluvias aisladas para Baja California Sur. Por su parte, un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe originarán chubascos y lluvias fuertes en el centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, pronosticándose lluvias intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el sur de Estados Unidos mantendrá el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 grados sobre los estados del norte del país. Ahora sí, vámonos al mapa por regiones. Cielo soleado para el día de hoy, Baja California, 29 la máxima, 18 la mínima. Para Sonora continúan las temperaturas altas con 43 la máxima, 28 la mínima. Para el estado de Chihuahua, 34 la máxima, 22 la mínima. Chubascos para el día de hoy, igual que para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Coahuila con 29, Nuevo León con 37 y Tamaulipas con 33 de máxima temperatura. Continuamos en el norte del país para Baja California Sur. El día de hoy tiene una máxima de 38 y una mínima de 27. Para Sinaloa se pronostican lluvias en este día, 38 la máxima, 27 la mínima. Continuamos con Durango, 30 la máxima, Zacatecas, 27 y San Mispos, 31 con lluvias aisladas para estos estados. En el centro y occidente del país, cielo medio nublado ha dublado por la mañana con bancos de niebla y lluvias matutinas en zonas altas de la región. Por la tarde, cielo nublado con lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Michoacán y Colima con temperaturas máximas de 32 para Jalisco, 30 para Nayarit y Michoacán con 27. Para Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, lluvias aisladas. Máximas de 32 para Aguascalientes, igual que para Guanajuato y 30 para Querétaro. Para la Ciudad de México, probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos con una máxima de 26 y una mínima de 14. Para Veracruz, en la costa del Golfo, 31 de máxima, 25 la mínima. En el centro del país, la mañana cielo nublado con bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, cielo nublado con lluvias fuertes para Puebla y Morelos. Chubascos para Hidalgo y Tlaxcala con temperaturas máximas de 23 para Hidalgo, Tlaxcala 25, Puebla igualmente con 25 de máxima, Morelos 28 y el Estado de México amanece a 8 grados y alcanzará una temperatura máxima de 22, también con pronóstico de lluvias para este día. Para el sureste mexicano, lluvias intensas para Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con temperaturas máximas de 32, 27 para Oaxaca y 31 para Chiapas. Para Tabasco, lluvias al amanecer y lluvias por la tarde fuertes, 33 de máxima, 23 de mínima. Para la península de Yucatán, cielo medio nublado, ha nublado durante el día con lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todas con descargas eléctricas. Las temperaturas máximas para este día, Yucatán y Quintana Roo con 34 y Campeche con 32. Ahí están las temperaturas para este día en las capitales del país. Cuídese y protéjase de las lluvias si es que les va a llover en su estado. Vámonos contigo, Paco. Muy buenos días allá en casita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Feliz martes para todos ustedes. Gracias por despertar con nosotros. Vamos al estado del tiempo para este día. Bueno, en este mes, iniciamos el mes también con muchas lluvias, así que hay que estar prevenidos y atentos a los pronósticos del tiempo. Para la Ciudad de México, se verán cielos principalmente nubosos con chubascos para el día de hoy. 26 la máxima, 14 la mínima. La imagen UV será extremadamente alta en 11 puntos. A partir de las 9.20 de la mañana, hay que empezar a protegernos, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. Y hasta las 5.40 de la tarde, hay que estar protegidos. En el pronóstico extendido a 5 días para los capitalinos, chubascos para el día de hoy. Para el día de mañana, lluvias débiles. Y a partir del jueves, viernes y sábado, se incrementan otra vez las lluvias. Máximas para hoy, 26, miércoles 26. Y el jueves, viernes y sábado, baja un poquito la temperatura. Y las mínimas se mantienen en 14, 15 grados. Vámonos hasta Guadalajara. ¿Cómo andan en Guadalajara? Soleditos por allá. El día de hoy se verán intervalos nubosos para ustedes. 32 la máxima, 18 la mínima. Una imagen UV muy alta en 9 puntos. A partir de las 9.50 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hay que protegernos alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. En el pronóstico, a 5 días para Guadalajara, para todos los tapatíos, intervalos nubosos para este día. Pero a partir de mañana hasta el sábado, probabilidad de lluvias para todos ustedes. 32 la máxima, mínima de 18. Mañana baja un poquito la temperatura, 31. Y a partir de jueves, viernes, baja también la temperatura hasta llegar a los 27 grados. Las mínimas se mantienen en 18-17 grados. Vámonos hasta Monterrey, intervalos nubosos para este día. Y a lo largo del día prevalecerá el viento moderado del este. 37 la máxima, 23 la mínima. La imagen UV será extremadamente alta en 12 puntos. De las 9.40 de la mañana hasta las 5.50 de la tarde, alcanzando niveles máximos cerca de las 12 del día. Ya sabe, cuídase, protéjase del sol y de la radiación solar. En el pronóstico extendido para la Sultana del Norte, intervalos nubosos toda la semana, prácticamente, martes 37 la máxima, 23 la mínima. Baja un poquito la temperatura para miércoles y jueves en 36, viernes sube hasta los 38 grados. Y oiga, qué crele, tengo un clima, dato para este mes. El mes de agosto inicia, pues, por ser muy peculiar, empezando por el día de hoy, ya que por la noche tendremos una luna llena espectacular. Porque no se trata de cualquier luna llena, sino de una super luna. Esto quiere decir que la luna llena se produce cuando la luna está en perigeo. Esto quiere decir que la luna se encuentra más cerquita de la Tierra, por eso la observamos más grande y brillante que de costumbre. Por eso, no sé, pero esto no será suficiente porque no solo tendremos una luna llena, sino tendremos dos lunas llenas en este mismo mes. Es un caso que no se da todos los años. Y bueno, una de ellas hay que disfrutarla. El día de hoy, luna llena, salgan todos a ver esta maravillosa super luna.